Amigos de Uyuni, vamos a hablar de Descansar en Paz, película argentina dirigida por Sebastián Borenstein y protagonizada por Joaquín Furriel y Griselda Siciliani. Es una apuesta, vamos a decir, que tiene tintes de thriller, tiene tintes también dramáticos y nos pone en la piel de un empresario argentino que se ve acuciado por las deudas y que no sabe cómo salir de ellas. También detrás de él hay como una especie de financiero que le exige esto y si no le está amenazando. Vamos a encontrar ese drama familiar de no saber cómo salir de esas, también en una época, en el año 94, en una Argentina convulsa también, ya sabéis por todas las crisis económicas que ha tenido y por todo este fenómeno de la devaluación también de la moneda. La película discurre en unos terrenos muy interesantes, está muy, muy, muy bien fotografiada. Los autores argentinos, poco tengo que decir de su excelencia y vamos a encontrar sobre todo la amiga de la película que es como alguien no sólo cambia de vida sino que se va a convertir también en un fantasma y vamos a entender la película a través de de querer ser otros, de escapar de la circunstancia de vida que tenemos y de cómo todo lo que queda atrás también se refleja en el futuro. En la película va a haber un salto temporal de unos 15 años y va a haber esa por momentos culpa, por momentos qué estoy haciendo con mi vida también. El protagonista cambia de país y inicia casi como si fuera un fantasma con una nueva identidad escapando, digamos, después de un atentado que hay en un edificio de Buenos Aires y lo interesante de la película va a ser también ese retrato a dos bandas de la familia que queda atrás y de la nueva familia, vamos a decir, la nueva circunstancia del personaje en Paraguay. Luego os hablaré de una cuestión que ha ocurrido en la rueda de prensa muy interesante y que le ha dado también como otro punto a cómo hemos sentido la película, pero antes nos va a contar Sergio qué le ha parecido este descansar en paz. Bueno pues a mí la verdad es que me ha gustado la película, tampoco es para tirar cohetes, como decía algún periodista de la sala es una película correcta, donde luego bueno te das cuenta que es muy importante el contexto de la misma y que le da cierto poso que hace que sea mejor de lo que en un principio puede parecer. Es una tragedia absoluta, a mí bueno me recuerda mucho, juega en otra liga completamente diferente, pero pero películas del estilo del padrino, de este tipo de historias, de que si deudas, que si mafia, que si bueno y hay un gran, hay una gran elipsis. Y todo con un gran componente social de Argentina también se desmota. Claro, el contexto es súper importante en la película. No está implícito pero está ahí, ¿verdad? Claro, y bueno y la situación que se vive en esos años y la situación de muchas personas que lo pasaron bastante mal con la crisis, una de tantas, y bueno hay algo que no me suele gustar de de las películas con una gran elipsis, ¿no? Como ocurre en esta, que creo que me estoy perdiendo algo, ¿no? Por el camino, ¿no? Por el camino, pero me ha gustado cómo está llevada esa elipsis. O sea, cómo también muestra ese paso del tiempo. Pero a mí me ha resultado interesante un poco el duelo que lleva cada personaje, el paso del tiempo, de cómo cada uno sucede algo en la película, que pues cada uno lleva un camino diferente, ¿no? Y luego cómo se vuelven a cruzar. Y rehacen sus vidas, de alguna forma, también es la mitad de la película, ¿no? Vemos de mitad en hacia adelante cómo reconstruyen un poco para, sobre todo el personaje del protagonista de Joaquín Furriel, cómo se reconfigura, cómo renace de alguna forma, ¿no? Y cómo lo hace para salvar a los suyos también, ¿no? Claro, tiene como hay algo, ¿no? Que no le puede contar a nadie y que se lo guarda durante años y que le consume, ¿no? Porque, digamos, le dan por muerto y entonces, claro, para efectos del mundo está, está, bueno, no está, ¿no? Pero bueno, dime, dime, Sergio. La película es muy del estilo Netflix, de hecho es es una es una producción de Netflix, no sé cuándo, no han dicho exactamente cuándo va a estar disponible. Va a estar el 27 de marzo en Netflix. Sí, ¿no? Vale, y bueno, está bien para pasar el rato, no te emociona, no te, o sea, la sigues con interés, pero tampoco te remueve nada por dentro. Podríamos decir que es una película que no destaca a un nivel de excelencia en poco, pero que tiene bastante pulso, es bastante entretenida, se deja, se deja llevar muy, exacto, en esa senda comercial, aunque yo sí destacaría a lo que he hecho la fotografía y los protagonistas, los actores, me convencen muchísimo y llevan la película hacia adelante, ¿no? Está como también en este punto, como en esta línea, en esta frontera del melodrama del... pero yo creo que lo sabe jugar muy bien, ¿no? También es un thriller comercial... Digamos en los momentos dramáticos, está como en el límite, pero a mí me parece muy muy chula, ¿no? Sí, pero no llega tanto a profundizar, o sea, no es tan como otras películas que hemos visto en el festival, donde los personajes tienen... bueno, aquí tienen un peso importante, pero yo creo que es más la historia, ¿no? No es un estudio de los personajes, es un estudio más de la situación del protagonista, después de que le pase toda esta movida, vamos a decir. Y supongo que el público argentino, pues se sabrá valorar mucho más esta historia, porque como hemos visto, pues ciertas cosas no se entendían por el contexto, porque el contexto es muy importante, que a lo mejor desde aquí, pues nosotros vemos la película de otra forma, pero creo que el público argentino la va a saber valorar bastante más, porque ha vivido esa situación, ¿no? Primera persona. Sí, además tiene como bastantes detallitos, por ejemplo planos, cuando el protagonista le da la mano al niño, o sea, tiene ciertas sensaciones, como de que hay un director detrás preocupado exactamente por contar bastante bien la historia, y sobre todo en ese contexto argentino tumultuoso, de época entre crisis, o de crisis, o de personas que podíamos considerar excelentes, de una vida excelente, y que se estaban descomponiendo por dentro en cuanto a lo económico. En la rueda de prensa, que es lo que os decía al principio, ha ocurrido algo que me ha parecido bellísimo, una de las mayores muestras de dignidad, de elegancia, por parte de su protagonista, de Joaquín Furriel, que ha contestado a un periodista... De forma muy calmada, y muy educada, y la ha hecho un zasca en toda la boca, porque el periodista decía que era inverosímil la aceptación de la mujer, la mujer florero, y todo esto, entonces él le ha contestado sobre... ¿Cómo la mujer no se ha podido enterar de lo que pasaba? Entonces hay dos cosas, tú como periodista en una rueda de prensa tienes que informar y preguntar, y no valorar, porque la valoración es personal, en tu casa, con amigos, en la cerveza de después, y entonces, claro, se ha generado un ambiente un poco de tensión, y el protagonista le ha contestado de manera bellísima, con la situación sociocultural, antropológica casi, de Argentina. Entonces entrando en terrenos personales, ¿no? Hablando de su vivencia, de su familia... Le decía básicamente que él en su familia también tenía un tío, vamos a decir, adinerado, y que no se enteran de que está en la ruina casi un año antes, ¿no? De una Argentina, en lo que comentaba, la verosimilitud o en verosimilitud, es relativo, están acostumbrados a que hoy es una cosa y mañana es otra, ¿no? Por esos cambios constantes en la economía. Y el actor le contestó muy dignamente, muy educadamente sobre esto, que es su opinión, pero hay que también saber el contexto político también de los lugares, incluso de Paraguay, al que esa persona también hizo alusión del público y le comentó, pues eso, que había habido una guerra en Paraguay, que se había quedado despoblada de hombres y que las mujeres necesitaban, de alguna forma, repoblar ese país. Es decir, era una situación circunstancial, no solo de mujeres floreros, sino de algo más allá, de que las circunstancias nos ahogan muchas veces y nos hacen hacer ciertas cosas o seguir nuestra vía, nuestro camino de vida. Entonces me ha parecido uno de los grandes momentos que yo he vivido en el Festival de Málaga, en ruedas de prensa, por la elegancia, la fina línea, ¿no? De cómo la contestar, de cómo la ha hecho un zarca, de antes de hablar de cualquier cosa y de cualquier manera, infórmese. Y sobre todo, no valore, pregunte e informe, que para eso es usted periodista. No sé si querías decir algo, Sergio, sobre esto. No, nada. Pues no sé. Yo creo que esta persona un poco hablaba en voz alta y ya, bueno, aparte de que el comentario sobraba, yo creo que donde se puso tensa la cosa fue cuando insistía en lo mismo, porque ellos le rebatían un poco, decir, no, oiga, entiendo usted que esto en Argentina y tal, y él volvía a insistir, no, pero es que estoy en verosina. Esto es como la situación de una persona maltratada, ¿no? Pero ¿por qué no denuncian? No es tan fácil las cosas, no son ni blancas ni negras, no. Las personas estamos en situaciones a veces desesperadas, hacemos cosas contradictorias, hacemos cosas que no nos vienen bien y hay que saber exactamente, informarse sobre todo, de qué estaba pasando ahí. No, las cosas no son tan fáciles como denunciar o las cosas no son tan fáciles como que son más verosímiles o menos. O sea, hay matices, miles de matices intermedios y, bueno, pues me ha parecido, ha acrecentado la opinión también que tengo de la película porque es verdad que la película, sobre todo del tercio hacia el final, se desinfla bastante, es más que dispersa, digamos, empiezan a ocurrir las cosas un poco porque sí, de forma melodramática, es un poco atropellado, con todo, digamos, el trayecto que había tenido la película, que para mí es excelente hasta hasta esa parte, o ese segmento final, porque se me queda un poco como esta cosa del producto Netflix, de que se tiene que resolver de manera muy fuerte, muy arriba, melodramáticamente, para toda la familia. Eso es para mí lo que pincha un poco la película, pero hasta ahí me parece, me parece espectacular. Es una peli comercial. A mí, en cambio, la parte final, pues me gusta cómo está el guión, cómo está enganchado y cómo se unen todas las piezas, y cómo se llega a la situación final, donde se resuelve un poco esta tragedia. Y bueno, hay que tomársela como una peli de autor, ni como una película, en fin, es una peli comercial y para disfrutarla y para pasar el rato. Y cómo el pasado y lo que nos tira del pasado, nuestra familia también es tan importante y vuelve, va a volver siempre la cuenta pendiente y nos va a atormentar como está el personaje casi desde el principio y continúa durante toda la película. Una película que tenéis que ver por vosotros mismos, decidir con sus cosas buenas y sus cosas malas, poco más. ¿Cómo nos podéis ayudar? Pues nada, siguiéndonos en redes, también comentándonos, suscribiéndonos en el canal de YouTube, todo eso nos ayuda muchísimo, así que os dejamos hasta una nueva crónica, crítica, vídeo en Amantes de Villunas. ¡Gracias!